En Cumaribo, Bichada, a 22 horas de Villavicencio, encontramos una hermosa pirámide. Aquí tenemos la hermosa pirámide del camino a Huatulibá, cerca del río Bichada. Esta hermosa pirámide de tres niveles es una pirámide que la podemos ver desde muy lejos. Y saliendo por el camino de Huatulibá, que está frente al batallón del ejército, ahí está esta hermosa pirámide. Pero también encontramos allí cerca la esplanada del templo. Entonces, aquí podemos ver la esplanada del templo y tenemos la pirámide al lado izquierdo. Usted puede ir allí a Cumaribo, Bichada, donde todas las personas que viven son muy amables. Allí hay indígenas huaibos, pero también hay indígenas piapoco. Son unas personas muy amables, unas personas muy lindas, muy cálidas y muy hospitalarias. Encontrará también allí usted deliciosos platos llaneros y pescado en abundancia, chigüiro, la sabrosa lapa, también carne de vaca. Bueno, y unas buenas residencias u hoteles donde usted puede pasar la noche. Esta hermosa planice que hay acá era donde antiguamente había un templo hace miles de años. Pero que ya hoy no queda sino la esplanada y una parte de las ruinas. Allí usted puede apreciar no solamente esto, sino también usted puede viajar unas horas más a Santa Rita y allí encontrará la hermosa piscina de piedra que hay también cerca del río Bichada. Que hermoso es que usted pueda ir allí y conocer todas estas maravillas del creador y de la naturaleza. En Kumaribo también usted puede encontrar artesanías, puede encontrar muchas cosas más para comprar, para traerle a sus familiares, a sus amigos. Y Kumaribo también tiene unas hermosas playas de uno o dos kilómetros con arena blanca y donde casi nadie se ha bañado durante muchos años, mucho tiempo. Aquí tenemos al profesor Michi, quien posó para nosotros en esta foto allí al lado de la pirámide de camino de Batulibá. Entonces, amigos y amigas, los esperamos allí en Kumaribo Bichada para que observe esto. Y no solamente esto, también tenemos hermosas lagunas, como ya dijimos, las playas del río Bichada, pescado muy delicioso, artesanías hermosas hechas por los Piapoco o por los Guaibo y muy económicas. Y hay mucho que ver allí por los llanos orientales. Los llanos orientales es la tierra prometida de Colombia. Que Dios los bendiga y los esperamos allí.